Hola y bienvenido, señor de destrucción y señora de arena. Hoy vamos a ver el sol de erosión, de radiación y de posición. Hola, me gusta destruir cañones y cosas. Mmm, wow, un cañón. Tengo una idea. Lluvia, ayúdeme a destruir este cañón. Gracias. Hola, yo estoy en una torrea de cañón. Hola, señor de destrucción. ¿Qué estás haciendo aquí? Destruyendo este cañón. Oh, ¿puedo ayudarte destruyendo este cañón? Sí. Yay, oh, oh, hay agua. No quiero ir en mi posición. No quiero, no quiero ir en mi posición. Adiós, señor de destrucción. Adiós. Eso es todo. Adiós. レíp 그때 disperen mis fgriff. No quiero irse. No quiero irse.